1. En llanuras 7-4 todo comenzaba Las bocinas de papá y un piso cana Dos piernitas chuecas con una banana Un triciclo y un jersey de lana Un oso tuerto y el ojo un botoncito azul Y ya está la cena en la voz de mamá Dos Un raspón en la rodilla y el chuchú de pila Y la burla de la hermana y sus amigas Los calcetines blancos hasta las rodillas Un show a solas y arrebatos de ira El piano negro de la sala que aguardaba ya Y correr a la puerta porque llegó papá 3. El primer balón y la camisa deportiva Correrolas en el mar y hacer vencidas Las historias del abuelo y sus mil hazañas Salir del cine a tomar malteada Y la guitarra desafinada Que muda te esperaba Las carreteras largas cantando y la música alta 4. La barbita rala y tres barritos en la cara La primera fiesta y el corazón que sangra El sermón interminable el domingo en misa Y tú pensando en aquella chica Y vaya que lo necesitabas La vida es una travesía Un año más que pasa Tú apenas y el tiempo vuela Tú corres y el tiempo vuela Y tú apenas y el tiempo vuela Y tú corres y el tiempo vuela Y tú corres y el tiempo vuela ¡Gracias!